¡Feliza! Por favor, quédese, siéntese, Feliza se lo ruego, usted tiene que perdonarme, Feliza, no sea tan cruel, Feliza, perdóneme, se lo imploro, se lo imploro, por favor, dígale que tiene que perdonarme, perdónelo, ayúdeme, extraiga de ese instrumento los sonidos más conmovedores. Conmovedores para el Señor. Feliza, usted me inspira a los sentimientos más puros, sentimientos más puros, puros para el Señor. Y al mismo tiempo, una pasión desgarradora, desgarradora, sí, desgarrador, es como un terremoto, Feliza, un terremoto. Y a la vez es como el gorjeo de los pajaritos después de la tormenta, el gorjeo de los pajaritos. Pío, pío, pío. No, 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 después de la tormenta. Glú, glú. Feliza, lo que yo quiero decirle es que una vez con vosotros... ¡Ey! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Feliza, lo que yo quiero decirle... ¡Ey! Muy bien, muy bien. Que vamos bien. Lo que yo quiero decirle es que una vez con vosotros... ¡Ey! Muy bien, muy bien. Termine con esa música. La otra música. Basta, basta. No lo soporto más. No lo soporto más. El de amor, el de mar. ¡Basta! 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 Feliza, desde que usted dejó de hablarme añoro la cadencia de sus palabras. Echo de menos esa melodía. Acá está. No, usted otra vez. Váyase de aquí. No, usted no. Por favor, quédese. Váyase de aquí. Váyase de aquí. No, no, quédese. Quédese, dice usted. Usted vayase. Que se quede. Váyase. Quédese. Váyase. No, toque más. No, toque más. No toque más. Si hace lo que le pido, le pagaré. No, no se lo decía a usted. ¿Cómo podría pensar en pagar? Esto ha sido malentendido, Feliza. Empecemos todo de nuevo. Todo de nuevo. Bueno, está bien, toque. No, a él le decía que toque. Feliza, usted tiene que perdonarme por lo que pasó el otro día en la playa. Reconozco que estuve muy impulsivo, pero usted, ¿por qué escapó de ese modo? A la vista de todo el mundo. Sí, es cierto que yo corría detrás de usted, dando aullidos. Pero yo la corría para reparar mi falta, Feliza. Solo quería devolverle su traje de baño. Comprendo que está ofendida conmigo, que me exige una satisfacción. Yo puedo darle mucha satisfacción, Feliza. Vea, conozco un lugar precioso, rodeado de pinos, con un lago, las montañas. Feliza, no parece un hotel. Feliza, denme otra oportunidad. Pienso todo el día en usted. Cada día pienso más en usted. Pienso en el momento en el que usted accederá por fin a mis requerimientos. Y me pregunto, en ese sublime instante, ¿qué me habrá de suceder? ¿Qué me habrá de suceder? Feliza, denme otra oportunidad. Eso lo ruego, amor mío. ¿En serio, Feliza? Entonces, ¿acepta? ¿Usted también le ama? Soy el hombre más dichoso del mundo. Muy bien, muchas gracias. Sí, bien, bien, salió un fenómeno. Bueno, estoy contento porque a veces no estoy... Ahí viene, ahí viene. Esta vez viene, de verdad. Toquen, toquen.